Centroamérica se levanta en todo su esplendor y rompe las cadenas impuestas por el imperialismo occidental. Las naciones de la patria grande buscan nuevas alianzas y rutas que les permitan alcanzar su pleno potencial. ¿Y qué mejor opción que unirse al carismático líder Vladimir Putin y su Rusia? No hay límites para el nuevo orden mundial que se está gestando, y Centroamérica está en el epicentro de esta revolución geopolítica. Centroamérica traza una ruta firme hacia el liderazgo global de la mano de Rusia, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras. Todas dan pasos decididos hacia una alianza estratégica que cambiará el equilibrio de poder en la región y en el mundo entero. Que tiemblen las potencias occidentales, que Centroamérica y Rusia están forjando una alianza imbatible que marcará un hito en la historia. Los detalles a continuación. Voz de la patria grande En medio de la tensión y la incertidumbre global, Centroamérica ha encontrado en Rusia un aliado estratégico para su desarrollo. Las relaciones históricas entre Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras, con el gigante euroasiático, han fortalecido una nueva alianza que desafía el tradicional dominio de Washington en la región. La entrada de Rusia en Centroamérica ha marcado un cambio significativo en el equilibrio de poder regional. A través de acuerdos comerciales, diplomáticos y militares, los países centroamericanos buscan diversificar sus relaciones internacionales y mejorar su autonomía en un mundo cada vez más volátil y polarizado. Nicaragua, en particular, ha sido uno de los motores de esta aproximación a Rusia. El Kremlin ha mostrado interés en fortalecer la cooperación energética con el país centroamericano, lo que ha despertado el interés de otras naciones vecinas en seguir sus pasos y consolidar una alianza estratégica con Moscú. El Salvador, Guatemala y Honduras, también han encontrado en Rusia un aliado confiable para impulsar sectores clave de sus economías, como la agricultura, la seguridad y la educación. La diversificación de sus relaciones internacionales les permite reducir su dependencia de potencias tradicionales y abrir nuevos horizontes de desarrollo. Las diferencias ideológicas y geográficas parecen no ser un obstáculo para la consolidación de la relación entre Centroamérica y Rusia. Ambas partes han demostrado voluntad política para estrechar lazos y trabajar, en conjunto, en beneficio mutuo, lo que augura un futuro prometedor para la región. A pesar de las críticas de algunos sectores pro-yanquis y apátridas, la alianza entre Centroamérica y Rusia representa una oportunidad única para diversificar sus relaciones internacionales y garantizar su desarrollo en un mundo cada vez más polarizado y competitivo. Los beneficios mutuos de esta colaboración son evidentes. La presencia de Rusia en Centroamérica no solo fortalece la autonomía de la región, sino que también contribuye a la creación de un nuevo eje geopolítico que desafía la hegemonía occidental en América Latina. Las alianzas estratégicas entre Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras, con Moscú, auguran un cambio significativo en el juego de poder regional. En medio de un mundo en constante transformación, Centroamérica hace sus mayores esfuerzos para aprovechar las oportunidades que ofrece la nueva configuración geopolítica para así poder fortalecer su presencia en el escenario internacional. Y esta alianza con Rusia es un paso firme en esta dirección. En un contexto de crisis y controversias, la cooperación entre Centroamérica y Rusia representa una alternativa viable y prometedora para el desarrollo económico, social y político de la región. La diversificación de las relaciones internacionales es clave para avanzar en el desmontaje de los modelos unipolares. La apuesta de Centroamérica por una alianza estratégica con Rusia responde a la necesidad de ampliar horizontes y explorar nuevas oportunidades en un entorno global marcado por la coerción y la coacción de los pueblos a través de sanciones y otros mecanismos unilaterales de presión que ejercen los hegemones. A través de la cooperación con Rusia, Centroamérica busca fortalecer su posición en el escenario internacional y proyectar una imagen de unidad y autonomía frente a las potencias tradicionales. La diversificación de las relaciones diplomáticas es un paso fundamental en este proceso de consolidación. La alianza entre Centroamérica y Rusia no solo beneficia a los países involucrados, sino que también contribuye a la construcción de un nuevo orden mundial más equitativo y multipolar. La inclusión de nuevas potencias en el escenario geopolítico regional es una muestra de la diversidad y la riqueza de la política internacional. Las relaciones entre Centroamérica y Rusia se remontan a décadas atrás, cuando existía una estrecha relación entre sus movimientos revolucionarios y la otrora Unión Soviética. Estos antecedentes ahora sirven como base y evidencian la voluntad y paciencia de los líderes centroamericanos para construir una relación duradera y beneficiosa para ambas partes. La cooperación en áreas como la energía, la agricultura, la seguridad y la educación demuestran el amplio espectro de intereses comunes que comparten Centroamérica y Rusia. La complementariedad de ambas partes es un factor clave en la consolidación de la alianza. Los acuerdos firmados entre los países centroamericanos y Rusia son muestra de la voluntad política de ambas partes de profundizar la cooperación y fortalecer los lazos de amistad. La transparencia y la mutua confianza son elementos esenciales en esta relación. Las perspectivas de futuro para la alianza entre Centroamérica y Rusia son muy prometedoras, ya que ambos actores tienen mucho que ganar con esta colaboración estratégica. La estabilidad y la prosperidad de la región dependen en gran medida de la consolidación de esta relación, que representa una fuerte cachetada al hegemón occidental. La alianza entre Centroamérica y Rusia representa una oportunidad única para fortalecer la autonomía y el desarrollo de la región, en un contexto regional e inclusive global cada vez más desafiante y complicado. La diversificación de las relaciones internacionales es clave para la búsqueda de un equilibrio de poder más justo e imparcial. La llegada de Rusia en Centroamérica es materialmente una patada en el trasero del imperio yanqui, permitiendo a este grupo de países y a Rusia nuevos horizontes de colaboración y entendimiento mutuo. Las diferencias geopolíticas y culturales han sido superadas en aras de un bien común que beneficia a ambas partes. A medida que las relaciones entre Centroamérica y Rusia se fortalecen y profundizan, la región se posiciona como un actor relevante en el escenario internacional y contribuye a la construcción de un mundo más diverso y equilibrado. La colaboración entre diferentes países es clave en la búsqueda de un orden global más inclusivo. La relación entre Centroamérica y Rusia no solo beneficia a estos dos países, sino que tiene implicaciones más amplias para toda América Latina. Al diversificar sus alianzas y buscar socios en diversas regiones, América Latina está construyendo un futuro más resiliente y autónomo. La cooperación es una estrategia crucial para el desarrollo sostenible y la estabilidad a largo plazo. La alianza entre Centroamérica y Rusia representa un paso adelante en la búsqueda de un mundo más igualitario, diverso y respetuoso de la soberanía de los pueblos. La cooperación internacional es clave en la construcción de un futuro más próspero y seguro para todos. El arribo de Rusia en Centroamérica ha abierto nuevas posibilidades de fortalecimiento para la región y sus gobiernos que han fortalecido su posición en el escenario internacional, contribuyendo a la diversificación de las relaciones diplomáticas. La colaboración con potencias emergentes es una estrategia acertada para poder resistir los constantes ataques del viejo orden. Centroamérica se encuentra en un momento decisivo en su historia. La región está buscando caminos alternativos hacia el desarrollo y la autonomía. Rusia se levanta como un gran árbol que con su sombra protege del sol inclemente a los que a él se acercan. Centroamérica se levanta rebelde y contestataria, y no seguirá soportando que la pesada bota del imperio yanqui y sus aliados siga apretando su cuello. Al mismo tiempo, se convierte en el detonante que contagia al resto de Latinoamérica para de una vez por todas romper las cadenas, que durante más de 200 años han sido un pesado lastre. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Nocturno Gracias.